Mi casa, la verdad es que ahora es la ciudad, aquí pasé, llegué con 15 años, pasé 9 años, aparte de lo que había significado también para mi casa, los años que había jugado mi padre, y bueno, pues aquí conocí a mi mujer y aquí vivo, aquí residuo. Sevilla es un sitio de luz, de energía, se vive mucho en la calle y es un sitio para visitarlo y disfrutarlo. La verdad es que la gente es muy amable y bueno, a la hora de poder visitar, la verdad es que la zona del centro es espectacular, hay mucho en la zona del río donde estamos ahora, también es un sitio muy agradable para poder estar y comunica con la Cartuja que es donde el sábado se juega la gran final. Todo lo que sea que te vayas al casco antiguo, ahí está la catedral, aquí está la Torre del Oro, incluso un poquito más alejado está el Parque Meraldiza, pero está todo muy cerca, hay muchos sitios para poder visitarlo y disfrutarlo. Bueno, lo que parecía que iba a ser un fin de semana, se está alargando un poco, pues ya la gente ha venido unos días antes, nada pues muy bien, con colorido, con mucha ilusión de parte de toda la afición y bueno, yo creo que ya con ganas de que llegue ese partido. Yo en el Atleti la verdad es que estuve muy a gusto, ha sido, es y será un club espectacular toda la vida, pues tiene un señorío que se va pasando de uno a otro y bueno, yo disfruté muchísimo, tuve la oportunidad de ir allí en el año del centenario, coincidí con un vestuario estupendo, con compañeros que bueno, que seguimos manteniendo todos una gran relación y yo creo que eso es lo que la hace diferente, a la Atleti, la comunión que hay, entre ya no se traslada al vestuario, pero con toda la sociedad. A un partido pueden pasar muchas cosas y es verdad que tienes que estar precavido, porque al equipo que te vas a enfrentar tiene buenos jugadores, es un buen equipo, en liga no está siendo tan regular como el Atleti, pues ya hay la diferencia de puntos, pero a un partido pueden pasar muchas cosas y lo veo que va a ser un partido muy disputado y bueno, con la ilusión, por supuesto, de que gane el Atleti.